Estás en la cama todavía hasta las diez No te das cuenta que te llegó la madurez Tu madre te avisó que podría suceder Pero no te advirtió de lo que no tendrías que perder Yo estaré aquí aunque llueva otra vez Yo estaré por ti, por siempre estaré Yo estaré aquí, al igual que siempre tú